Ah, ve a la gente protestando, pero no le importa nada Por ahí vienen los médicos, por ahí los profesores Y los de Madrid con sus pecos de colores Ereque, ereque, nos quieren joder Y más de mil familias se quedan sin comer Ereque está forjando Entre despacho y despacho El PP la está cagando, contra el secreto y macho Pero mira cómo quieren dejarnos sin derechos Pero mira cómo vienen sacando mucho pecho El que nos quieren joder y más de mi familia se quedan sin comer Nuestra tele madrileña la quiere privatizar Se creen los reyes bajos y la quieren regalar Por ahí no hay un político subido en un camello Tienen mucho cuidado porque todo se le enseñó Se creen que nos quieren joder y más de mi familia se quedan sin comer ¡Eso sí! 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 ¡Eso sí!